a Chiapas, porque otra vez la agarraron contra los libros de la CEP. Vea qué imágenes, esta vez padres, fueron papás, de alumnos de una primaria de la comunidad de Yalentay, municipio de Sinacantán, quemaron los libros de texto en rechazo a su contenido, ellos mismos entraron a la escuela, sacaron los libros en cajas y les prendieron fuego en presencia de los alumnos. Aquí le informé que lo mismo hicieron hace unos días apenas pobladores de San Antonio del Monte, en el municipio de San Cristóbal de las Casas.